Ojito con la información que ronda por ahí donde se dice que para armar un PC que ejecute Windows 11 sí o sí se necesita de procesadores Intel de treceava generación de lo contrario Windows no será capaz de gestionar los procesos más pequeños de la manera correcta y eficiente lo cual es totalmente mentira y ya les voy a decir por qué Ah caray, eso sí me interesa Partamos de lo básico, Windows 11 es totalmente compatible con procesadores de octava generación por tal motivo independientemente si su procesador es de octava o de treceava generación va a funcionar igual la diferencia es que los procesadores nuevos de Intel tienen una tecnología conocida como procesadores de alto y bajo rendimiento algo que se ha usado durante décadas en los dispositivos móviles En resumen, los procesadores de Intel ahora cuentan con procesadores de bajo consumo que están destinados a ejecutar todas y cada una de esas actividades donde los procesos están en segundo plano o son poco demandantes como por ejemplo tener Spotify, Discord, un navegador abierto, un visualizador de fotos e inclusive la misma interfaz de Steam en segundo plano Con esta tecnología lo que busca Intel es gestionar mejor los procesos de un sistema operativo permitiéndole al mismo aislar de manera más eficiente procesos de alto y bajo rendimiento dentro de un ecosistema que hace múltiples tareas Así que esto lo único que quiere decir es que si el procesador cuenta con mejores tecnologías Windows 11 se adaptará a dichas tecnologías y logrará sacar esa eficiencia al distribuir sus procesos Sin embargo, si su procesador es de octava generación una de las generaciones que no cuenta con estas tecnologías simplemente el sistema operativo se adaptará a ese procesador Por lo tanto, cuando hayan procesos que no requieran mucha demanda los acumulará en un solo núcleo del procesador en cuestión Y a esto se le llama prioridad de procesos Una tecnología que existe en Windows desde su propio lanzamiento Otras personas conocen esta tecnología como el desparqueo o parqueo de núcleos en Windows Donde a mayor prioridad o mayor cantidad de procesos poco a poco Windows va liberando ese potencial del procesador De hecho, tengo un video mostrando a detalle cómo desparquear todos los núcleos de su procesador y configurarlos con un perfil de energía dependiendo las actividades que usted hace diariamente Por tanto, es totalmente mentira que si usted necesita o quiere utilizar Windows 11 necesita de un PC con un procesador de última generación como la treceava o alguna nueva Si esto fuera así, los procesadores que no tienen esta tecnología no serían compatibles con Windows 11 De hecho, inclusive Windows 11 no sería compatible con los procesadores de AMD ya que estos procesadores no cuentan con dicha tecnología Por lo que con esto claro, todavía tiene una amplia cantidad de procesadores disponibles listas y a mejor precio que le pueden servir para armar su PC y lograr ejecutar Windows 11 Si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con su me gusta Deje su suscripción y compártale a todo aquel que le sea de utilidad Nos vemos hasta la próxima, chao pues